salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy les hablaremos acerca de los alimentos bajos en calorías y en ellos encontramos los pescados que son bajos en calorías recordemos que los pescados blancos entran dentro del grupo de alimentos con pocas calorías sin embargo no debemos caer en el error de desterrar por completo los pescados azules pues aunque son más ricos en grasas estas son del tipo saludable al contener un interesante aporte en ácidos grasos omega 3 y 6 algo que nuestro cuerpo no produce por sí mismo y que debemos introducirlo de forma externa por lo tanto dentro de una alimentación equilibrada es recomendable que se tome al menos una vez por semana algún pescado azul sin embargo si usted quiere hacer un plan de dieta reduciendo durante un tiempo las calorías ingeridas en pescados que se convertirá en tu mejor aliado y por lo tanto las mejores opciones para aprovechar todos sus nutrientes sin engordar de hecho el aporte en grasa de estos pescados es de el 3% por cada 100 gramos por lo tanto son perfectos para disfrutar de una cena ligera dentro de los pescados blancos destacan el lenguado el rape la merluza el bacalao entre otros por ello es importante que usted conozca qué alimentos consumir en el momento más oportuno que Dios me los bendiga no les decimos adiós sino un hasta pronto no 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 no